Hola comisiones, espero que estén muy bien y no sé si me estén viendo un poquito siquiera pero bueno, hoy es el día más esperado porque queremos el día de uso del Motorola One Vision aquí está, tiene el brillo muy muy alto ahora sí, aquí lo pueden ver, el Motorola One Vision es uno de los equipos más esperados por todo lo que está ofreciendo dentro del apartado de fotografía 48 megapíxeles, un procesador en colaboración con Samsung algo que honestamente yo no esperé ver de parte de Motorola pero pues es muy común en la rama tecnológica que varias marcas cooperen con otras para poder tener un mejor producto en este caso la colaboración con Samsung en el procesador pues ya veremos qué tal funciona este equipo ya lo he estado utilizando como equipo personal hace como 4 días aproximadamente así que ya más o menos tengo una idea de lo que es capacidad de batería pero recuerden que en estos videos yo me voy un poquito más a fondo trato de exprimirlo lo más que pueda durante el menor tiempo posible para poder también probar el tiempo de carga porque tenemos un cargador Turbo Power pero bueno, sin más que decirles vamos a iniciar con el día de uso del Motorola One Vision un equipo que honestamente me tiene bastante emocionado por sus capacidades y por lo que está trayendo al mercado el precio ya sé, no es el mejor ya hablaremos un poquito más adelante de él una vez dicho todo esto ahora sí, iniciamos con el video bueno, entonces como les comentaba la partnership o la colaboración entre Motorola y Samsung con su procesador Exynos 9610 es lo que hace a este equipo diferente a todo lo que ya ha hecho Motorola anteriormente ahora, ¿qué tenemos en contra del dispositivo? bueno, dos cosas muy importantes número uno, la pantalla la pantalla es un aspecto 21 novenos lo cual posiblemente ustedes no estén tan familiarizados porque el aspecto común o cotidiano de hoy en día de las pantallas de todas las pantallas en el mercado son 19 novenos ¿esto qué quiere decir? que esta pantalla es un poco más alta que lo normal y créanme que al momento de agarrar el equipo se siente, se nota esa altura un poquito extra a la cual no estás tan acostumbrado obviamente después de unas horas después de un día tal vez de estar jugando con el equipo te acostumbras no es algo que cambie de manera radical la interacción que tienes con el mismo sí, este equipo es un poquito más delgado pero es un poco más alto entonces no es que sientas una gran, gran diferencia así que no te preocupes además de que la pantalla obviamente es Full HD Plus tenemos todo pantalla solamente tenemos el hoyo en la esquina superior izquierda donde tenemos la cámara frontal de 25 megapíxeles lo cual no está nada mal además es un modelo que ya se vio anteriormente parecido al Galaxy S10e pero bueno, en resumen es eso, la pantalla Full HD Plus una pantalla mucho más amplia en cuanto a dimensiones y el segundo problema que me intriga o me tiene un poco preocupado es el hecho de que la batería en sí el tamaño tenemos 3500 miliamperios cuando realmente por el mismo tamaño del equipo como les dije es un equipo alto con bastante espacio quiero suponer que tiene bastante espacio en la parte interna hubiese esperado una batería de 4000, 4200, 4300 miliamperios exagerándole para poder contrarrestar el hecho de lo demandante que es la pantalla y quieran o no el otro aspecto que nadie está mencionando y que a mí me preocupa por mis experiencias pasadas es el mismo hecho del procesador Samsung con sus propios equipos utilizan sus propios procesadores en este caso la familia Exynos y a mi entender y al entender de varias personas de la comunidad Samsung no tiene la mejor reputación en cuanto a duración de la batería y gran parte de este caos es el procesador así que en ese aspecto si me tiene un poco preocupado por así decirlo nada que vaya a ser mi experiencia dramáticamente mala o la experiencia de uso totalmente inservible no, en ningún momento dije eso simplemente que no creo que la duración de la misma batería esté a la altura de lo que sus contemporáneos nos pueden ofrecer o nos están ofreciendo ahora en el mercado y esto lo mido meramente y puramente en horas de pantalla encendida usualmente en un equipo de esta gama y con estas capacidades yo esperaría entre 6 y 6 horas y media de pantalla encendida ya veremos al final cuánto tiempo es que podemos recuperar así que bueno tomemos mi predicción como base ya veremos al final del día con cuánto podemos terminar espero que sea bastante apegado a mi predicción así que bueno vamos a continuar con este día porque esto apenas está empezando yo no sé quién dijo que esto de grabar videos es cosa fácil no cuando tienes más trabajo que hacer y más actividades que hacer papeles por aquí papeles por allá papeles por allá imprimiendo correos porque pues se acerca fin de mes y tengo que sacar facturas y todo eso así que es algo complicado hacer lo que ustedes no ven pero pues también son cosas que tengo que hacer pero bueno es tiempo de un update bueno voy a hacer dos porque pues ya saben que soy medio darivoso hace un rato no es cierto hace un rato hice un screenshot de mi uso ese fue a las 12.50 del mediodía y tenía un 64% de batería superando ya las 2 horas con 13 minutos y pues también las aplicaciones más utilizadas creo que aquí es donde ya estamos viendo las consecuencias de lo que les comenté el hecho del procesador por parte de Samsung no veo que esté ayudando demasiado a la duración de la batería como dije hace un momento para ustedes hace un momento pantalla 6.3 pulgadas full hd plus 21 novenos muchos píxeles por mover 3500 mil amperios de batería no se me hacen suficientes y honestamente esperaría que con este tipo de batería tuviéramos un poquito más de tiempo de vida solamente me queda imaginarme que pasaría si el procesador fuera de Qualcomm un 660 675 incluso que ya posiblemente está rumorando para el Z4 o Z4 Play creo que en este caso si la batería hubiese sido muchísimo mejor ahora tampoco quiero decir que sea fatal y que sea la peor batería del mundo no pero si se queda un poco corta hasta ahorita se queda un poco corta porque ni siquiera hemos pasado las 3 horas de pantalla y ya tenemos un 60 y tantos por ciento ahora eso fue a las 12.50 del mediodía ahorita ya son las 3 de la tarde con 39 minutos y tenemos un 43% de batería 3 horas y 31 minutos de pantalla encendida y estarán viendo las aplicaciones más utilizadas YouTube 1 hora 24 minutos Instagram 49 minutos y otras aplicaciones de redes sociales y es algo preocupante por el simple hecho de que ustedes saben que yo no soy un gamer usualmente no juego tanto en los teléfonos pero el día de hoy si lo voy a hacer para aquellos que tienen las dudas corre Free Fire y corre PUBG sin ningún problema uno que otro lag por ahí pero es muy muy imperceptible no tengo una mala experiencia con los juegos así que en ese aspecto se pueden estar tranquilos si corre esos dos juegos sin ningún problema cualquier otro juego que ustedes le metan va a ser una gozada así que por ese aspecto del gaming no se preocupen otra cosa interesante cuando inicias los dos juegos PUBG y Free Fire automáticamente te sale los gráficos en nivel alto cosa que es bastante bueno porque usualmente hubiese esperado que estuviese default en modo o en gráficos medios pero no fue así estuvo en gráficos altos así que también muy bien por ahí al menos en cuanto a desempeño no me deja tirado no me deja con un mal sabor de boca porque recordemos que este equipo lo están promocionando como un gama media alta y al menos se está comportando como tal lo que no me gusta que se comporte como tal es en el departamento de la batería porque a este ritmo 43% 3 horas y media aproximadamente podría esperar que para el 0% tengamos unas 6 horas 6 horas y 15 minutos aprox que si está dentro de la media no puedo decir que no pero si hubiese esperado un poquito más imagínese este equipo con 4000 miliamperios que te de 7 horas de pantalla encendida 7 horas y media hubiese estado increíble pero bueno es lo que tenemos falta que hagamos el gaming más al rato ahorita tengo que salir y pues obviamente el día sigue así que quédense conmigo esto todavía no acaba vámonos como pueden ver el cielo está que no quiere ojalá llueva bueno hay buenas y malas noticias la buena es que por fin llegué a mi casa pero están escuchando y están viendo lo feo que empezó a llover en un ratito y también es hora de un update de la batería como pueden ver aquí está el equipo tengo el brillo de pantalla sigue estando prácticamente al 90% prácticamente no se puede ver ahí el brillo está totalmente al full casi y este es otro punto que quería hacerles notar que bueno de hecho si ya tienen tiempo viendo mis vídeos sabrán que toda la familia Moto G7 de este año literalmente ninguno tiene el panel más brillante del mercado me he encontrado teniendo el brillo casi al máximo cuando antes no era el caso yo soy una persona que tiene el brillo un 70% todo el tiempo pero en este caso tengo que tenerlo casi al 90% o totalmente al 100% del brillo porque la pantalla no es lo suficientemente brillante durante la luz directa de día y mejor les comento más adentro porque aquí ya no se va a escuchar absolutamente nada bueno entonces como les comentaba la pantalla para mi punto de vista es digamos que el punto más débil de este teléfono en cuanto a ojo en cuanto a brillo no quiero decir que los colores sean malos son muy buenos el panel es bastante bueno desgraciadamente no es AMOLED es LCD y eso se puede ver claramente en la pantalla Moto ahorita vamos a hacer una pequeña prueba para que vean el panel a ver si reacciona ahí está toda la pantalla se enciende no es una AMOLED que solamente los pixeles que se están utilizando sean los que se encienden entonces este es el punto número uno y segundo el panel no es nada brilloso en cuanto a lo que yo esperaría y a lo que me tienen acostumbrado de parte de Motorola sin incluir otras marcas entonces como pueden ver estoy al 90% desde hace rato lo voy a subir al 100% ahí está este es el 100% del brillo disponible en el equipo entonces si hace una diferencia pero de todas maneras me sigue debiendo en la luz directa del sol está muy muy por debajo de lo que estoy acostumbrado pero bueno a lo que les decía el update de la batería son las 6.41 de la tarde ya tengo un 12% de la batería un 12% si suena bastante aparatoso porque usualmente en esta hora del día tendría un 50 un 40% no tengo un 12% pero no está tan mal porque tenemos 5 horas y 24 minutos de pantalla encendida lo que se refiere a que casi son las 6 horas no está tan mal está dentro de la media de los gamas medias por así decirlo aproximadamente 6 horas 6 horas y media ya dependiendo de las capacidades de cada uno tal vez una pantalla un poquito Full HD o HD nada más te puede dar incluso 7 horas 7 horas 15 7 horas y media en este caso no solamente nos quedamos con las 6 horas que creo que es lo que va a pasar porque el tiempo apremia y pues esta batería ya está por acabarse por un lado para mí está bien porque termino el video antes y también para ustedes no les dura tanto y 2 también va a dar tiempo perfectamente para poder utilizar el cargador que viene incluido que ese es otro punto que no estoy tan tan enamorado de este equipo aquí lo pueden ver sí efectivamente es un cargador con turbo power el cual te brinda una carga rápida la entrada es USB normal tipo A y esta es la primer desventaja en este equipo sí efectivamente como no puede ser de otra manera tenemos carga vía USB tipo C aquí está es USB tipo C a USB tipo A entonces el problema es este ¿qué hubiese pasado si en lugar de tener un cargador turbo power de 15 watts con USB tipo A a USB tipo C hubiesen puesto el cargador que viene ya incluido con el Moto G7 Plus que es USB tipo C a USB tipo C turbo power con 27 watts en lugar de los 15 que están en este equipo creo que en particular este equipo se vería súper súper ayudado con un cargador de ese tipo más que nada por la duración de la misma batería decisiones que toma Motorola no te preocupes vas a poder comprar tu cargador de 27 watts por fuera de terceras partes pero en la caja viene solamente el de 15 watts que ojo no está mal es bastante rápido está bien pero hubiese sido un extra súper súper bueno por los 10 mil pesos que cuesta este teléfono hubiese ya esperado tener un turbo power de 27 watts en la caja esa es mi opinión personal espero que pues tal vez se corrige ese error más adelante por la ambición que tienen por las super cámaras que tienen ya lo verán en el cámara test por la colaboración con Samsung con sus nuevos procesadores dentro de la gama Motorola obviamente por la pantalla que está bastante bastante bien y por el precio son 10 mil pesos 9 mil 999 pesos que cuesta este teléfono y son detallitos que yo ya no puedo aceptar tan fácilmente porque yo daría por hecho que obtendría un poquito más por mi dinero esa es mi pequeña evaluación en cuanto a la experiencia de la batería de este teléfono vamos a arrenarlo ya para el 0% y ver cuánto podemos recuperar con este cargador en 15 minutos de 0 a pues no sabemos cuánto porcentaje para que ustedes tengan eso también en consideración bueno pues ya llegamos al punto del día donde el teléfono ya murió ahí está 0% tengo ya conectado aquí el cargador el turbo power a la corriente eléctrica son las 7 45 de la tarde noche como lo quieran ver y lo voy a conectar ya para que a las 8 en punto veamos cuánto podemos recuperar ahí está ya comenzó la carga vamos a vernos a las 8 en punto listo se acabó el tiempo ahí está ya son las 8 de la noche vamos a ver cuánto pudimos recuperar están listos 20% de batería yo esperé tener casi un 30% un 27% y no fue un 20% digamos que para una emergencia pues te puede salvar de mucho pero imagínense lo que pudo haber sido si tuviéramos el otro cargador de 27 watts tal vez tuviéramos un 40 un 30 y tantos por ciento 35% 40% de batería suficiente para terminar con el día así que bueno pues este fue el día de uso de el Motorola One Vision un teléfono que pues sí tiene muchas ambiciones por delante y un precio que posiblemente no le ayude a concretar su misión no se preocupen más adelante podrá bajar de precio y lo va a hacer así que tal vez más adelante sea una mejor opción de compra por el momento la batería me dejó tibio así bueno pues es todo por este video espero que les haya gustado espero que les haya servido y nos vemos en el siguiente cuídense chao chau 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 chau